Pues estamos aquí con Petra, es la hora de su desayuno y nada, como la veis está sobre su sillita y la verdad le está viniendo súper bien porque le está permitiendo hacer vida normal. O sea, ella empezó con muchos problemas de movilidad, sobre todo en una de sus piernas, perdió prácticamente toda la propia sección y bueno, como consecuencia de eso empezó a empeorar en general. Como no se movía normal, pues empezó con un montón de problemas y ahora pues bueno, sus piernitas y sus manitas las tiene un poco así asado, entonces por eso la tenemos que subir aquí. Y la verdad es que le está ayudando mucho a integrarse con las demás porque además el ánimo eso sí que no lo ha perdido, ni el apetito ni nada, está súper bien. Entonces lo que le ayuda es eso, a moverse y a hacer vida de oveja, está aquí comiendo su desayuno con las demás. Y nada, contaros que bueno, está un poco crítica, porque una oveja que le cuesta caminar, pues siempre es un problema, pero con la silla la verdad es que nos ha facilitado un montón y ella está súper cómoda. De hecho hoy apoyaba más una de sus piernas, que eso es muy buena noticia, porque igual puede ella misma también volver a moverse, aunque sea sobre una silla, es lo ideal, es la idea. Y sus manitas, bueno, veis que las tiene así un poco torcidas, las tiene inflamadas también, pero bueno, con el tratamiento y con curas diarias pues estamos en ello, a ver si conseguimos que mejore. Y nada, pues eso os podemos contar de Petra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más de Lutin? ¡Uy, rico! ¡Uy! ¡Rico! Bueno, Milagro, tú eres amiguito, ¿verdad?